La Conferencia Episcopal de El Salvador a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la Iglesia Gracias a la Comisión Episcopal de Comunicaciones llega este espacio a ustedes queridos hermanos y hermanas Algo bien importante es como a veces los enfermos no se evangelizan Como padres no se evangelizan Yo conocí una señora que se llamaba Julita Digo su nombre porque para mí era una mujer santa Que murió allá por el 89, 90, 91, 92, no tengo la fecha exacta Pero era una mujer tan santa que era la que daba las flores para la urna Una mujer tan buena De repente llegó un cáncer en todo su cuerpo Le penetró todo a su cuerpo, su organismo Y me dijeron Padre Carlos, ni a Julita lo quiere ver Me quería mucho esa señora Y yo recuerdo que cuando llegué Cuando llegué y ella escuchó que llegaba Dice Padre Carlito, dijo ya llegó Cuando yo llegué y empecé a hablar con ella Dice ya le dieron algo de comer al Padre, algo de tomar Me sentí tan pequeño Dice, esta mujer se está muriendo Los dolores, dijo el doctor, eran como unos dolores de parto Lo que está sufriendo su cáncer en todo su cuerpo Y le digo yo, ¿cómo se siente Julita? Y me dice, yo me siento mal Pero hoy me siento feliz porque usted está conmigo Y me decía ella, todo lo que yo estoy sufriendo Padre, quizás no es nada para lo que sufrió Jesús por nosotros Padre, yo sé que estoy pasando estos momentos difíciles Pero yo sé que el Señor tarde o temprano me va a llevar Ya quiero estar con Él Nunca dudo que Él ha estado conmigo Pero en estos momentos de dolor Quisiera pedirle al Señor que me perdone Y que me dé mucha paciencia Y me decía, perdóneme Padre Si en algún momento no fui una cristiana auténtica Nos evangelizan los enfermos Porque a veces nosotros por cualquier dolencia insignificante Renegamos y protestamos y queremos abandonar la iglesia A veces porque nos vieron mal en el movimiento, en el grupo Que no queremos ir ¿Por qué? Mira a los enfermos día y noche sufriendo Pero con amor y con paciencia Amemos a los enfermos porque nos podemos garantizar la vida eterna Cuando estuve enfermo me visitaste Ven, bendito de mi Padre Gracias a enfermos porque nos evangelizan Dios los bendiga La Conferencia Episcopal de El Salvador A través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia La Conferencia Episcopal de El Salvador La Conferencia Episcopal de El Salvador